Hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Spanish Revolution. Soy Juan Flanelbert, director del Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, jefe de redacción. La verdad es que hoy traemos un programa donde vamos a tocar muchos temitas de actualidad. Vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo con Villarejo, que ha reaparecido. Y por supuesto ha dicho cosas además con doble sentido, de manera ambigua. Quizás no durante demasiado rato, pero sí que nos ha dejado perrolitas de información de las que vamos a hablar en poco tiempo. Para hablar de Elon Fire, que ha estado Villarejo, pues bueno, hemos traído a una persona que de verdad es que de estos temas sabe bastante, ¿no? Un comunicador, cada vez que a día de hoy no me dice presentación, y sobre todo un compañero y un amigo. Le damos la bienvenida a Ruben Hood, una vez más aquí. Hola, ¿se me ve? ¿Se me ve? Se te ve, se te ve, se te ve. Estás aquí, Tim. A ver, a ver, es que como sabéis que lo de Twitch va un poco en retardo, pues no sé si ya estaba en pantalla o no. Hola, ¿qué tal, Ruben? Muy buenas. Muy buenas, bienvenido. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Villarejo, Villarejo. Villarejo. Pues nada, a ver, Ruben es un chico que está empezando. Hace las preguntas, creo. No sé si lo conocéis. A ver, sí, empezaste y empezando. Yo no soy experto de nada. Lo que sí que es verdad es que, digamos que en los últimos dos años y medio, quizás, sí que he enfocado más mi trabajo a lo mediático porque he entendido que es ahí donde se cuecen las habas. O sea, quien sea capaz de controlar o de manipular o de redirigir la opinión pública es el que va a tener el mayor grado de poder político. Lo tengo clarísimo. Por lo que sea. Por lo que sea. Viste una inspiración. Ahí lo acabo de entender. De repente... Vale, vale. Creo que lo voy pillando. Pues esto que parece como muy obvio, no lo veíamos, ¿eh? No, 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 la verdad. Bueno, no lo veíamos, pero bueno, no queríamos darle importancia. No, no, ahí, a la política institucional, eso es lo que es, eso es lo que... Con eso cambias las cosas y luego, hostias. Pero es que incluso dentro de la izquierda, ¿eh? Yo creo que todavía no se está analizando bien o no se le está dando la importancia que merece a lo mediático. O sea, todavía se habla de autocrítica, que me parece muy bien, ¿no? Hay muchísimos fallos que hemos hecho. Pero que, hostia, cuando tienes un golead enfrente tuya, dices tú, a ver, David, autocrítica la justa. Tienes una piedra, cabrón. Aquel mide 3-4 metros y tiene un brazo así de grande, ¿no? O sea, vale, autocrítica es muy bien, pero que ten en cuenta también lo que tienes enfrente, ¿no? Totalmente, ¿eh? Pero mira, como en muchos casos a veces es gente a la que no le caes bien, te dicen, ay, pues es tu problema. ¿No sabes? O sea, no va a dar ni crecer a tu enemigo, ¿eh? Con que no le caiga muy bien, te dice, ay, pues no sé, dos piedras. Me ha pasado, ¿eh? Está con gente que me ha reconocido que, pues bueno, lo de Ferreras, pues es una putada, ¿no? Pero, ¿qué se le va a hacer? No sé, si tienes claro todo lo que pasó, increíble. Pues bueno, nada, Rubén, cuéntanos un poco, ¿no? Cuéntanos un poco en qué ha estado últimamente. Bueno, como sabéis, no os lo he presentado, ¿no? Pero bueno, Rubén Hood es un comunicador con bastante experiencia, un youtuber conocido, que en especial, pues bueno, habla bastante sobre los medios de comunicación, ¿no? La manipulación mediática de los medios de información. Y nada, ahora, pues bueno, aparte de eso, pues colabora bastante con Canal Red y también, por supuesto, con Formación Tortuga, ¿no? Cuéntanos un poquito, Rubén. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por el final o por el principio? Para tener la gana. El espacio es tuyo. A ver, bueno, quizá lo de cada red y Formación Tortuga lo vamos a dar para el final, porque yo creo que podríamos encajarlo en el, bueno, después del análisis, ¿no? Este análisis de lo que es el poder mediático y cómo combatirlo y cómo crear esa alternativa. Yo creo que podríamos primero decir que es un escándalo que el cara a cara, para mí, histórico, entre Pablo Iglesias y Villarejo no haya salido prácticamente en ningún medio de comunicación. Es decir, Villarejo, que ha trabajado, como hemos visto, yo creo que la mayoría de la gente del chat ya ha visto en todos los casos y en todos los audios en los que está involucrado esta persona y por lo que sea, por lo que sea, este cara a cara con Pablo Iglesias, que fue una de las víctimas de este comisario, no ha salido en ningún lado, en ningún lado, por lo que sea. Y voy a empezar hablando. Cuando me dijisteis de venir, pensé, porque hablamos mucho de opinión pública, ¿no? Pero yo creo que estaría bien definir qué entendemos por opinión pública. Y yo invito a toda la gente del chat a que vaya a YouTube cuando tenga un tiempo, porque la verdad es que el acto dura una horita y pico, y es un acto entre Pablo Iglesias, Manu Levín y Olga Rodríguez, ¿vale? Hablan de medios de comunicación, hablan de periodismo, pero en especial la intervención de Manu Levín es, para mí, espectacular. Para mí Manu Levín es una persona, es un referente en cuanto analista de los medios de comunicación, o sea, para mí es una figura a la que respeto mucho. Y en esa intervención dijo lo siguiente, la opinión pública es aquello que puede ser expresado en público sin temor al rechazo social. Repito, la opinión pública es aquello que puede ser expresado en público sin temor al rechazo social. Y esto, bueno, el argumento original es de una politóloga alemana que se llama Elizabeth Nobel Neumann, ¿vale? Pero que Manu Levín lo replica, ¿no? Es decir, lo que está diciendo aquí Manu es que el ser humano, como ya sabemos, es un ser social. Necesita del grupo. Es decir, que yo, antes de decir cualquier burrada o lo que sea, pruebo cuál es esa opinión pública y qué puedo decir y qué no para que ese grupo al que pertenezco, esa comunidad, no me deje fuera. O sea, es un instinto, diríamos que casi primitivo, ¿no? Es un instinto de supervivencia. Yo tengo que ver qué se está diciendo en esa opinión pública para que no me aparte, ¿no? Entonces, esto lo saben muy bien los poderes prácticos, políticos, económicos y, sobre todo, entienden que para controlar esa opinión pública, para ver qué puedo decir yo sin miedo a ese rechazo social, tengo que fijarme en qué, quiénes son los que me informan, quiénes son los que crean esa opinión pública. Y los que crean o los que manipulan o los que controlan de algún modo esa opinión pública, ¿quiénes son? O sorpresa, los medios de comunicación en un porcentaje bastante grande. Y os doy datos. Los españoles pasan de media, tres horas y media frente a las pantallas, 41 minutos por persona al día. Tan solo un 7% de personas no vieron en ningún momento la televisión en julio y el 93% de personas sí que vieron la televisión en algún momento. Es decir, la televisión y los medios de comunicación tienen un impacto muy grande en la influencia de esta opinión pública, ¿no? Otra cosa, vi un reel hace poco, quitando lo que es la figura de Mel Gibson, pero me pareció curioso lo que dijo. Y él plantea una pregunta abierta y dice, ¿sabéis cuál es el miedo más grande del ser humano? Y mucha gente respondía, pues, la muerte, que es uno de los miedos que tenemos como seres humanos, ¿no? Pero otro, me pareció muy particular, que decía el ser humillado públicamente. Es decir, uno de los miedos más grandes que tenemos como seres humanos es ser humillado públicamente por ese miedo a que nos vuelvan a dejar fuera de ese grupo social, ¿no? Entonces, una vez definida la opinión pública, tenemos que entender quiénes son los que nos informan viendo los datos que os acabo de presentar. Y aquí es donde entra Villarejo, A3 Media, Mediaset y los bloques, bueno, los bloques principales de comunicación, ¿no? Radio y Televisión Española, etcétera, que son principalmente lo que nos informan. Os estoy dando la turra o os paro en algún momento. No, 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 está súper interesante lo que está diciendo. Está bien, está bien. Está muy interesante. Vale. Entonces, bueno, antes de decirlo de los A3 Media, vamos a ir directamente con lo de Villarejo, ¿no? Sí, ¿no? Porque, a ver, exactamente un poquito, ha sido un poco sorprendente, ¿no, Rubén? En mi opinión y también, bueno, la género se ha visto que de repente, pues bueno, Villarejo, teníamos algún vídeo de él, ¿no? Que salía en redes, pues en algún juicio y él soltando, no sé, mega secretos de Estado, en plan, pues no sé qué organización, pues parece que mata gente, ¿no? Así como que lo dejaba caer y como que eso no salía en ningún sitio, ¿no? Es en plan de todo lo que ha ido alargando Villarejo, no ha salido, vamos, no lo ha cubierto ningún medio, por lo que sea, ¿no? Y de repente este señor reaparece en la cosa esta de la radio televisión pública catalana con lo de Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Cuáles han sido un poco los entresijos del momento? A mí me pilló de sorpresa, de hecho, vi la noticia y automáticamente encendí todas las luces, me puse a grabar y dije, lo primero, o sea, la primera impresión que tenga es lo que voy a lanzar. O sea, porque lanzaba la noticia Pablo desde la cuenta de Twitter y, claro, la presentación era, se presentaba con la pregunta, ¿usted ha torturado a alguien? En plan, hostia, esto es histórico, esto tiene que ser recogido por todos los poderes mediáticos, por los periodistas que se consideren dignos, etc. No ha sido así. Y ahora vamos a ver por qué, por qué no ha sido así. Yo creo que Villarejo comete un error muy grave, porque ya que se vean tantos secretos y de verdad quiere salir en los medios, debería salsear un poco. Y pues yo creo que este político se acostó con no sé quién y se lió con no sé cuántos y le puso los coros hasta... Y ahí seguro que lo sacaban todos. La prensa rosa se pondría a sacar mierda y ya de paso la gente se informaría. Pero de cosas políticas, eso es súper aburrido, eso no le interesa a nadie, eso lo dejamos y ya está. Pero a ver, es que Villarejo es salseo en sí mismo. O sea, un tío que pertenece, digamos, al poder más interno del Estado, ¿no? Que se presenta a un juzgado con un parche en el ojo, tío. Ya, eso está guapo. Eso está guapo. Eso es marketing puro, la verdad. O sea, es que se le podría hacer una serie de Netflix, pero perfectamente. Sí, sí, sí. Y se le hará con el tiempo. Cuando ya no importa nada de esto, con el tiempo se hará. Netflix está poniendo mucha pasta con Villarejo. La verdad es que sí, tal cual. Y debería aprovechar que todavía está vivo. Sí, sí, sí. Tal cual, la verdad es que sí. Y bueno, cómo ha sido la entrevista esta, ¿no? Porque, a ver, recordemos, por si alguien ha estado 20 años viviendo bajo tierra, que Villarejo fue un excomisario. Y bueno, parece ser que estuvo relacionado con un poco el estionaje político que se había hecho presuntamente desde la cúpula del gobierno a, en concreto, relacionado con Fernández Díaz, ¿verdad? Con el Ministerio del Interior de Fernández Díaz, durante el gobierno de Mariano Rajoy, para, supuesta y presuntamente, espiar a rivales políticos. Entre ellos, pues, estaría, evidentemente, Pablo Iglesias. De ahí, que sea tan guapo, sea tan puta hostia, el hecho de que se entrevisten. Es como, yo te espié a ti y tal, pero de buen rollo. Claro, es que eso, joder, es tener delante al tío por el cual a ti, pues, seguramente te hayan acosado, perseguido, defenestrado. O sea, no es fácil, no es fácil. Entonces, joder, el cómo se ha desarrollado esa entrevista tiene que haber sido súper interesante, porque además los dos tienen un temple, en fin, que parece que se hayan tomado tres días de panes cada uno. No les tiembla la mano para nada. Y eso mola, y además, tengo entendido que se han respetado bastante en el proceso y al menos la... porque toda la entrevista no la he visto. Pero así que, bueno, no sé. Lo que sí que tiene la entrevista es curioso porque es lo que tú dices, que ha tenido como un aire de clandestinidad, ¿no? Es como ahí en la televisión pública catalana y tal, cuando yo, si fuera un medio de comunicación que quiera audiencia, lo hubiera hecho a bombo el platillo, salvo que tuviera algo que esconder. Salvo que tuviera algo ahí que no me gustara. Porque esto es algo que da... De hecho, mira, nuestro mejor vídeo de YouTube es el que habla de este tema. O sea, que imagínate, o sea, es una cosa que tiene pinta de que genera... de que puede generar audiencia. Entonces, sí que es curioso que ahí pasa algo, ¿no? Y, pues eso, comentanos un poco cuáles han sido tus impresiones, ¿no? Después de encender todas las luces y ponerte a opinar del tema. A ver, pero es eso. El hecho de que no se hable de Villarejo, volviéndolo de la opinión pública. Sí. Tú imagina que ahora en todos los medios empezasen a hablar de Villarejo. Se instalaría en la opinión pública el conocimiento de Villarejo. ¿De quién es? ¿Qué es lo que ha hecho en las últimas décadas? Porque tengamos en cuenta que Villarejo llegó a jurar los principios del movimiento. Villarejo empieza en 1972. O sea, que el tío tiene más años que Matusalén y lleva ahí los poderes internos muchísimo tiempo. Villarejo controla y mucho. Y mucho. Por lo tanto, hablar de Villarejo implica no solo conocer su figura, sino ir más allá. ¿Quiénes han sido sus contactos? ¿Qué es lo que ha hecho Villarejo? ¿Cómo funcionan las cloacas? ¿Cómo funciona el periodismo? Porque al final, es lo que decía Iglesias, Villarejo está íntimamente conectado con el poder mediático. Porque al final, así es como funcionan las cloacas, ¿no? Esa es la primera reflexión que hace Villarejo con Iglesias. Hablan sobre la policía patriótica. Patriótica, fijaos lo de patriota. Esta policía patriótica crea informes falsos. Que hay más patriota que ir contra Pablo Iglesias. Claro. Que más patriota que eso. De hecho, cuando juras el cargo militar, tienes que pasar por la casa de Pablo Iglesias y tirar una piedra. Es la más patriota que hay. O sea, este tío pertenecía a esa policía patriótica que se dedicaba a crear informes falsos y que después era replicado en un grosor medio de comunicación, como el informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Pero ese es un ejemplo. O sea, cuántos ejemplos hemos tenido en los últimos años de este estilo. Cuántos casos falsos, cuántas informaciones falsas, cuántas fake news, etcétera, se han utilizado a sabienda de que... A mí cuando me dicen, pero Rubén, ¿cómo es posible que un personaje como Feijó haya sido la lista más votada o sea un posible candidato a la presidencia del gobierno? Y yo digo, ¿pero realmente? ¿Me lo estás preguntando? O sea, lo que me extraña es que no lo sea ya. Teniendo en cuenta cómo operan estos medios de comunicación. El blanqueo que se hace. O sea, un amigo de un narcotraficante, un candidato a la presidencia del gobierno del partido, uno de los partidos más corruptos o el más corrupto de Europa. Con Ayuso, con la residencia, ¿cómo creéis que estos candidatos llegan a donde llegan si no es por periodistas afines y por estructuras de cloacas que operan para derribar adversarios políticos como Pablo Iglesias? Sí, sí, sí. Adversarios políticos que cuestionen. De hecho, fijaos, había apuntado por aquí en una de las partes que dice Villarejo lo siguiente. Mientras el sistema siga, como está, difícilmente le dará cabida a personas de su perfil. Dice, mientras el sistema siga como está, difícilmente le dará cabida a personas de su perfil, refiriéndose a Pablo Iglesias. Es decir, mientras todo siga como está, le está diciendo Iglesias, usted no tiene nada que hacer. Mientras esta estructura de cloacas, de policía patriótica, de periodistas corruptos, de, claro, de esas castas que llamábamos hasta hace poco, siga operando en la manera en que lo hace, alternativas de izquierda o cuanto menos que cuestionen ese status quo, lo va a tener extremadamente complicado. Porque, para que eso cambie, dependemos de que seamos capaces de influir en esa opinión pública. y qué influencia tiene ahora mismo la izquierda a la izquierda del PSOE de influir en la opinión pública. O sea, porque tenía entendido que los medios eran progres, estaba yo desinformado. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Estaba yo desinformadísimo. Bueno, sí, sí, dime. No, acolación de eso. Sí. Pablo Iglesias le dice lo siguiente. Empieza a preguntarle, bueno, Pablo Iglesias, lo que tú has dicho, Adri, en un tono muy respetuoso y muy directo, ¿no? Pablo Iglesias le pierde el tiempo. Y empieza a mencionarle periodistas que ha podido colaborar en algún momento con Villarejo. Y menciona Ana Terradillo. Sí. Además, hemos visto los audios, ¿no? Ana Rosa Quintana. Obviamente. Ahí tenemos conocimiento de audio. De hecho, el periodista Ernesto Ekaizer hizo la intervención hablando de que posiblemente hay unos audios entre Rosa Quintana, Villarejo, Eduardo Inda y la mujer de Villarejo. Eran cuatro. Y ahí se hablaba de posibles movimientos turbios de Felipe VI, de la monarquía, etc. O sea, esos audios no los conocemos todavía, pero según Ernesto Ekaizer existen. José María Olmo, José Manuel Romero, José Antonio Hernández, Esteban Urreizieta, es decir, personas que trabajan en Mediacer, en Telecinco, que tienen programas de máxima audiencia, periodistas como José María Olmo que están en todas las tertulias, gente de la cadena SER, del país, Urreizieta que es el subdirector del mundo. En definitiva, todos los periodistas que Pablo Iglesias le menciona a Villarejo, Villarejo dice sí, unos más, otros menos, pero con todos ha tenido contacto en algún momento. Y esto es gravísimo. O sea, es gravísimo que periodistas reciban información o den noticias falsas. Por ejemplo, Ana Terradillo es una de las primeras que lanza lo del informe PISA para lo que se sucede a la misma que después es replicado en todos los medios de comunicación. Pero como Ana Terradillo tienes a Ana Rosa Quinta Ana y tienes a numerosos periodistas que recurría a esta especie de policía patriótica que buscaba e intentaba rascar como fuera para derribar a cualquiera que se presentase como una alternativa al régimen de 78. Sí. ¡Suscríbete a nuestro canal!